Así es, como estamos viendo el título, como quitarle el faro a tu auto en Car Parking Multiplayer Pero si amigos, este video es un pequeño tutorial el cual, como les explico, como les explico, como les explico Si, le puedes quitar el faro a tu auto, yo el único auto que sea al cual se le puedes quitar el faro es al Supra MK4 Creo que es, creo que si es el Supra MK4, el que salen rápidos y furiosos, ya creo que ya no puedo decir más Este, bueno el MK5 también creo que salió, ¿no? Si, chingo su madre, me vale verga Pero el clásico, el naranjita, es el único auto que yo sé que se le puede quitar el faro Pero yo también sé que hay muchos autos a los cuales igual se les puede quitar el faro Así que ustedes pues véanlo, vayan intentándolo para que me digan cuál y pues haga otro video, ¿no? Vamos a exprimir todo este pedo Así que sí amigos, este video va a ser algo, va a ser exactamente igual que el anterior, super corto Que si no han visto el anterior, vayan a verlo Ya que YouTube como que por sus huevos se les está antojando no recomendar mis videos O sea, ¿qué le pasa, güey? Así que vea la descripción, el cual se llama Tutorial de cómo descargar el interior de tus autos en Car Parking Multiplayer ¿Por qué? Porque si tu auto, pues, te subes a tu auto y está el interior todo negro, todo culero Pues ve ese video para que lo logres descargar y veas el volante, las velocidades, los detalles y todo Así que pues ve a la descripción o a métete al canal y ve en el video anterior Así que sí amigos, sin nada más que decir, empecemos con este video sobre cómo quitarle el faro a tu Supra En Car Parking Multiplayer Pero obviamente, primero, lo primero Tienen que elegir el Supra Obviamente, sí, no mames, qué precioso está Que como dato curioso le hice un pequeño cambio El cual le cambié la fase delantera, ya tú sabes Segunda cosa, porque debes hacer dos cosas El primero, pues, obviamente el Supra Segunda cosa, debes de ponerle esta madre, lo de los faros, que sea color negra Que es esta Ustedes la van a tener blanca o si lo tienen roja, amarilla, no sé, el color que verga quieran, ¿no? Supongamos que lo tienen ustedes de este color, ¿no? O sea, bonito Pues, lamentablemente lo tienes que quitar Le tienes que poner color negro, totalmente, totalmente negro Porque, pues, si no se va a notar mal Porque, pues, no, no, no Porque lo que nosotros vamos a hacer No, no, no crean que vamos a hacerle una modificación Para quitársela y la verga No, amigos Tienes que hacer lo que ahorita les voy a mostrar Que, bueno, primero Lo primero, color negro, ¿ok? Ya una vez que esté negro Pues métete a cualquier ciudad A cualquier lo que sea Yo me voy a meter a City 1 Porque se me hinchan los huevos Y, pues, lo siguiente que van a hacer Presten atención Porque debe de ser algo súper, súper preciso Y no tan fuerte Ni tan así, ¿verdad? ¿Me entienden? Porque tienen que pegarle a su auto De, en... Exactamente en la esquinita Exactamente depende del faro que quieran quitar Yo voy a quitar, yo qué sé El derecho, ¿ok? Vamos a quitarle el derecho Debe de ser un golpe Bastante, bastante preciso El cual, este... Pues, a ver, primero a la verga A ver, aguante ¿De hecho? No tan fuerte ni tan quedito Así, ahí está A ver, ojalá así haya quedado Si no, pues, sin piedo ¿Ok? Ahí se va metiendo Y deben de ser así Golpes precisos Y no tan duros Para que no se vaya a dañar Toda la fascia Y, pues, pueden hacer su foto chingona ¿Ok? Así que otra vez Igual lo mismo Pum Perfecto Creo que era... Creo que ahí sí se pudo haber ido a la verga ya Le falta un poquito más Pero... A ver, a ver, a ver Chinga su madre Le voy a dar con huevos Pum A la verga Ahora sí me pasé de verga Creo que ahora sí dañé todo A huevo No mames Valió verga Otra vez A ver, a ver Vamos a reparar el auto Porque sí, amigos Tienes que hacer exactamente eso Debe de ser un golpe Bastante 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 Preciso Porque si no Vas a dañar todo el auto Y... Pues no va a salir chida tu foto ¿Me entiendes? Que bueno Fácilmente puedes editarla Pero pues bueno Ojo, ojo Como dato curioso Nadie lo va a poder ver más que tú Así que si te metes a una partida online Y haces esto Que estoy haciendo yo Para... Para esto exactamente Para que se quite tu faro Pues lamentablemente Nada más tú lo vas a poder ver Nadie más lo va a poder ver Pero a ver A ver, vamos a pegarle ya Chinga su madre Donde caiga Ah, a la verga Ahora sí valió verga No, no La cagué, la cagué, la cagué Chingas a tu madre A ver, otra vez Pum No mames Le pegué de frente La cagué Ah, no, sí Se va quedando Se va quedando Otra vez, otra vez Vuelta, vuelta Y... Ah, la cagué Otra vez A la verga No mames Capaz quedó ahí, eh Chinga su madre No me queda, güey Antes de grabar Se me estaba quedando, güey A ver, a ver Tiene que quedar Tiene que quedar Corte A ver Ni tan fuerte Ni tan quieto Así exactamente Creo que ese sí quedó bien Bien, así Debes irle dando así Golpes Y te... Si lo haces bien Pues te va a salir la primera Pum Y así, así Hasta que el faro Se meta completamente Y ustedes se preguntarán ¿Y por qué El pinche faro Tiene que ser negro? Porque vean Conforme se vaya metiendo Va a quedar este bordecito Negro, pues Y no se va a notar En cambio Si lo tienes rosa Pues se va a ver El hoyote del faro Y... El... El borde rosa Y se ve mal Ok Y ahí está Ya Esto es lo máximo Que se puede meter El faro Amigos Pero no se va a notar O sea Tienes que tomarle La foto Como que Así como que De arriba Así como que así Para que tu Pinche auto No tenga el faro Y... Claramente Si lo puedes meter más Si Pero No te lo recomiendo Porque ahí si ya va a afectarse La carrocería Todo lo demás Pues vean Que bonito se ve El Supra Sin su faro Ay... Ojalá si lo pudieran ver Todos los jugadores Todos los que juegan Car Parking Ojalá si lo puedan ver Pero no No se puede Vean Que bonito Así que si amigos Ahí está el mini tutorial Corto De como quitarle El faro A tu auto En Car Parking Multiplaya Este es el único auto Que se que se le puede quitar O bueno No es el último No es el único Hay muchos más Pero este es el Que es un poquitito Más fácil de hacer Por la forma Y por todo ese pedo Así que pues si amigos Hasta aquí voy a dejar Este video Algo corto Ahí está el tutorial De como quitarle El faro A tu Supra Y nos vemos En el próximo video Y recuerden Que el SIDA SIDA JAJA